Muchachos, tengo que arrancar el programa del día de hoy. La noche de los cuchillos afilados. No pasaron ni 24 horas y se empezaron a sacar las tripas mal. Esto pasó ayer. Luis Silva arremete contra Matei tras derrota del A Favor. Entró tarde al partido, dijo el profesor. El ex consejero republicano fue crítico con la jefa comunal de Providencia y Militante Udi, asegurando que entró de forma tardía al debate constituyente. Y lo hizo a contrapelo de José Antonio K. A ver, ¿qué más tenemos? Hoy respondió Evelyn Matei. A ver, póngale. Morado, que claro, que finalmente lo había hecho, lo había hecho Reggio, pero que había entrado tarde. A ver, claramente entre tarde. Más aún, en algún momento pensé votar en contra. Y lo mismo dijeron Amarillos y Demócratas. En algún minuto, en el mismo fin de semana que yo hice mi reclamo, ellos también lo hicieron. Así que sí, entre tarde. Ahora, eso... Pero además... Ya, ahí está Evelyn Matei diciendo sí, entre tarde. A ver, tienes... Hay una declaración también que hace Evelyn Matei. No sé si la alcancé a escuchar, que ella dijo, pensé en votar en contra. Ah, la acabo de escuchar, que justo... A ver, Pancho recontró tarde, pensó votar en contra. ¿Habrá votado, deja hacerte esta pregunta, habrá votado en el silencio de la urna? No, votó a favor. Espérate. No, votó a favor. No, 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 no. ¿Habrá ella, solita, en el secreto de la urna, pum, haber metido una en contra? No. No, porque tú puedes tener diferencias con Evelyn Matei. Tú puedes pensar que Evelyn Matei no representa tu idea. Pero hay algo que tiene la Evelyn que la hace ser una política distinta al resto de los políticos. Que nunca miente. Que no tiene pelo en la lengua. Que es deslenguada. Entonces, cuando la Evelyn te dice que sí, es porque sí. Y cuando te dice que no, es porque no. Y porque piensa sí o piensa no. Y efectivamente, ella en su momento dijo, yo no sé si votar a favor. Porque a ella no le gustaba la regulación que en su momento estaba quedando respecto a la protección de la vida de quien está por nacer. Y siento yo que no pensando igual que Evelyn Matei en esa materia, a la derecha le tembló un poquito la pera. Porque esta constitución tenía una protección del nacituro, del ser humano, de la persona que está en el vientre materno, mejor que la de esta constitución. Porque esta sí reconocía que seres humanos son todos los menores de 18 años de edad. Entonces, la derecha sí cometió un error. Y fue desligarse de un principio fundamental que sustenta la subsidiariedad como un principio angular para todos los que somos de derecha. Que es la dignidad del ser humano. Desde su concepción hasta su muerte. Entonces, yo no pensando igual que Evelyn Matei, no puedo aceptar ninguna crítica que me venga a poner en jaque el voto de Evelyn Matei. Porque ella cuando dice la verdad... Yo creo que la única que sabe, a menos que se le haya comentado a sus cercanos, es cómo votó ese Evelyn Matei. Por supuesto. Por lo tanto, no tenemos condiciones para ser los exégetas, los transmisores, los interpretadores del voto de Evelyn Matei. Yo quiero sí rescatar la valentía de Evelyn Matei. Porque a mí me parece muy bien que llegue así y reentró tarde. Porque entró tarde. Y que reconozca, además, que por razones fundadas, Borrego, haya dicho que pensó votar en contra. A mí me parece muy bien porque Chile necesita esta derecha. La derecha que hace una autocrítica profunda, que intenta ampliarse hacia el centro, incluso a la centroizquierda, porque ella es candidata presidencial. Y va a tener que enfrentar a Kast en primera o en segunda vuelta. Pero, Marcos Antonio, viendo los datos, no pudo acarregar votos en Providencia tampoco. A ver, pero seamos realistas y concretos. Y con esto termino. La próxima elección, que viene ahora el próximo año, es la municipal. Concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores regionales. En esta elección, los candidatos, que son miles de candidatas y candidatos, van a poner en los carteles... La fotito. ...de candidatos presidenciales. Matei, evidentemente, es una. Y ella ahora quiere diferenciarse porque otro va a ser José Antonio Kast. Y el concejal independiente de derecha va a tener que optar. ¿A qué pongo en la foto? Y se desata la carrera presidencial. Y me parece muy bien que renazca con esta fuerza una derecha democrática que hace la autocrítica y que deja espacio incluso para decir, mira, a mí me hubiera gustado, quizá era mejor votar en contra de interpretar a la mayoría de los chilenos. Franco Parisi. Ahí se las dejo. Claramente ahí se demuestra la calidad política de doña Elin. Cuñera, espectacular. Espectacular. Un buen, buen pase gol se lo tiró el profesor Silva. Es entendible. Si era jugador, era el número 9, saliendo al partido. Tenía que mandarse estas cosas. Yo creo que... Era el 10. ¿Perdón? Era el 10. Bueno, ¿cómo queráis? Un armado. Me da lo mismo. El punto es el siguiente. Estos son partes del trasnoche del partido. Yo creo que esto va a quedar en la historia. Bienvenida sea. Yo creo que las discusiones ahora son las que mencionaste tú, Marco, muy bien, que son los problemas de la gente. Yo creo que Providencia tiene grandes problemas y ahí se tiene que abocar Matei y creo que la va a ir muy bien donde quiera o la reelección o en una vuelta. Franco Parisi, te quiero hacer una pregunta, Franco. Antofagasta también fue un lugar donde ganó Elin contra, donde el PDG tiene un gran bolsón de votos y tiene, digamos, una importancia especial. ¿Qué pasó ahí? No, no, lo que pasa es que la gente estaba realmente cansada. Si te digo, este asunto de Elin contra venía porque sí. Sí, claro, pero había un capítulo especial sobre migración, expulsarlo en el menor tiempo posible. Es que la gente no lo quiere ver porque sabe que dos cosas. O lo vieron pero no le gustó. Sí, pero son dos cosas. El pueblo cuando vota sabe. Sí, estoy de acuerdo, pero no lo quería ver porque sabe que este es el marco regulador. Pero necesitamos que lo ejecutar. Y sabemos que el presidente Boric no va a ejecutar ninguna reenviva a sus países de informe inmediato. Lo que está diciendo es que la gente estaba pensando y diciendo, ese librito no nos va a solucionar en nada las cosas del día a día. Yo creo que eso ha calado muy fuerte, Gonzalo. Ese concepto ha calado muy fuerte. Estoy de acuerdo con eso. Mira, la gente tiene tantos problemas. Yo siempre lo he dicho. Yo vivo afuera por razones de seguridad, pero aquí la clase media en Chile trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche con un estrés increíble. Te van a robar, te van a hacer un motín en el colegio, balazos por todos lados. La gente está saturada. A ver, Gustavo. Sí, solo quiero decir que ese discurso, justamente el discurso de Franco Parisi de miedo, no funcionó. ¿Qué discurso de miedo, Gustavo? El discurso de que la gente tiene miedo y que por eso no votó porque sabe que la Constitución no le canta. La gente votó el domingo en contra de este texto constitucional propuesto por republicanos porque el texto era malo. Es más, en las comunas con más alto índice de delincuencia, las más afectadas por la migración, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta región, todos votaron en contra militariamente. Por lo tanto, no se tragaron el hecho de que esta fuera una constitución de la seguridad porque efectivamente, más allá de que el texto constitucional es un texto habilitante para la gestión de los gobiernos, cualquiera sea el signo político de ellos, claramente no resuelve, y en eso estoy de acuerdo con Franco, no resuelve los problemas reales de las personas. Lo que resuelve es la gestión. Y ahí yo creo que la clase política, los que están en el poder, ocupando cargos de poder, sea en el Parlamento o en el gobierno, tienen una gran responsabilidad de hacer bien el trabajo. Pero también, y aquí quiero decirlo también, que me preocupa mucho la actitud de la derecha. Yo no sé si la actitud de la derecha va a seguir siendo obstruccionista de no darle pan y agua, como alguna vez lo mencionó Nixon respecto al gobierno de Salvador Allende. O como lo hizo el Frente Amplio. O como lo hizo Gonzalo Müller ayer diciendo que no quieren aprobar o no van a aprobar, o Marcela Cubillos, que no van a aprobar ninguno de los proyectos que manda el gobierno. Y a mí me preocupa eso porque hoy día se ha reactivado el proyecto de pensiones, el proyecto 1, 2, 3, y es necesaria una reforma tributaria, o al menos una reforma que aborde la ilusión y la evasión. Porque quiero decirle a los señores telespectadores, el fraude de los 50 y tantos empresarios es de más de 240 mil millones. Gustavo, ya nos vamos a meter en la reforma, en los pactos, en los acuerdos que se tienen que hacer al interior del Congreso. A ver, ¿cómo se empodera el gobierno? ¿Qué tiene...? Ah, ¿qué me desconcentraste? ¿Qué quería...? Ah, la gráfica, sí, perdón, aquí está. Diario Financiero hizo una gráfica votación en el plebiscito salida por género y rango etario. Fíjate que mujeres menores de 34, todas votaron en contra. Y hay otro grupo importante, y te lo quiero preguntar a ti, Franco, hay un grupo muy importante que tiene que ver con los jóvenes urbanos. Los jóvenes urbanos parece que quedaron sin liderazgo, parece que ya no le compran a los líderes que estaban, digamos, en la primera línea promocionando estos textos. Y en algún momento esos jóvenes los tuvieron usted, el PDG. ¿Qué pasa? ¿Por qué se perdieron? ¿Dónde están? Son campañas completamente distintas. Acá era la discusión entre un documento y otro documento, y con la credibilidad de su aplicación. ¿De acuerdo? ¿Sobre uno solo, no? ¿El plebiscito? Sí o no, mantenemos el viejo o tomamos el nuevo. Por lo tanto son... No, no. Evaluaron el texto que se escribió en este Consejo Constitucional. Señora, señora, es opción. O con la que se promueve. Exacto. Eso no era el voto. Por supuesto que no era. Con respecto a lo que tú me decías y del norte, el antiguo documento no dice nada de inmigrantes. Por lo tanto, significa que había un problema de credibilidad del documento en su contexto completo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta campaña era una campaña especial, única. De la misma forma que yo no te puedo achacar lo que ocurrió con la primera convención. Acá lo que viene, tenemos que reencantar a los jóvenes, tenemos que reencantar a las mujeres. Todos los políticos tenemos que ponerle empeño reencantando a toda la sociedad chilena, porque ha sido un desgaste supremo. Yo sé que es bueno votar, pero pucha que está un poquito cansado por el término del esfuerzo. Cerraron el 17 de diciembre, tú sabes lo que significa. Eso es las ventas del comercio, que está cayendo. La mayor número de empresas quebrada, comercio, y cerraron el 17. Entonces hay un montón de hitos que la gente está hasta aquí. Pero Marco, solo... Franco. Franco, perdón. Solo una observación respecto de la quiebra y el comercio de las empresas. Es un fenómeno mundial. Estados Unidos tiene un nivel alto de quiebra. Sí, antes nosotros estamos desacoplados. En el gobierno europeo pasa exactamente lo mismo. En el año 2008, 2009, 2011, en Chile está completamente saludable. Y perdona, solo quiero terminar. Acá salió en el diario financiero de los economistas norteamericanos que señalan justamente lo contrario. Dicen que efectivamente el rechazo lo que le da es mayor estabilidad al sistema, incluso para la inversión. Lo leíste mal. ¿Mayor? Lo leíste mal. No, lo leíste mal. Dicen que es solamente una baja de incertidumbre de corto plazo, de dos y medio, como lo dijo el presidente. Pero las inversiones son de largo plazo. Perdona, pero para terminar este punto. O sea, no le demos vuelta tanto a las cosas porque la gente no se compra eso. No ganó él en contra porque la gente estaba cansada. La gente evaluó este texto constitucional y dijo que no le gustaba. Entonces, dejemos de tratar a las personas como que no saben y no tienen ni idea. Y por eso ganó él en contra. No, la gente sabe lo que votó. La gente adivinció eso. De hecho, cazada. Sí, eso sí. Pero eso no fue. Cazada. Pero no por eso ganó él en contra. No, no, Cecilia. Eso es muy mezquino evaluarlo de esa forma. Y segundo, lo que se evaluó fue el texto que se trabajó en este consejo constitucional fundamentalmente por los republicanos. Versus el que está. Versus el vigente. Versus nada, si no estaba puesto en el voto. No engañen a las que discusen. No, no, no. El proceso... Cecilia, Cecilia, esas declaraciones asustan porque el proceso anterior se establecía en el artículo 142 que si no ganaba este texto, nos quedábamos con el anterior. Ciertamente, se decidió tomar la decisión política de ir a un nuevo proceso en el cual también se estableció que de no ganar, nos quedábamos con el anterior. Por lo tanto, esta constitución... Cecilia, estoy hablando. Cecilia, estoy hablando. Esta constitución quedó doblemente ratificada. Y por lo demás, ustedes mismos, en gran medida, sobre todo los del socialismo democrático, si es que aún existen... ¿Cómo que no? Si aquí estamos. Tú sí, pero a ver, no todos, porque hay muchos que se han... Hay muchos que les han salido los dientes, así como de tipo vampiresco, de tipo... Ya se dijo eso. Cecilia, perdimos. No tengo ningún problema. Te lo voy a explicar así. Me gustan las dos. A ti no te gusta ninguna. No, 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 no es así. Así es, pues quería su ansiedad. Pero no manipulen la información, Magdalena. Mira, no manipulen la información. Se rechazó el texto propuesto por Republicano. Y no puede quedar el país sin constitución vigente. Para validar esta y con esta, si nos quedamos... Si nos quedamos... Yo quiero que siempre quede claro... No me duele. La hizo mi madre. Que lo quiero decir a mi amiga Magdalena Mervilá, que siempre quede claro... No me duele. Que existen dos oficialismos. Una izquierda y una centroizquierda. El socialismo democrático está presente. Dos almas. Dos almas. Sí, pues. Eso no se ha diluido. Tú dices, les crecen los dientes, les salen pelos... No, no, a ti. Yo a ti te lo creo. Pero la democracia cristiana dejó de ser democrática y cristiana. Por eso no tienen ni fondo hoy día. Carlos Peña, que tú lees muy bien... Eso es innecesario. Que es un intelectual... No es innecesario. Es innecesario. Pero perdón si el partido... La democracia cristiana, perdona, Marcos... La democracia cristiana es el partido que más concejales tiene a nivel nacional. Así que... Ya lo mismo, paren cero. Pesan nulo. Pero... Y es una pena. Es una pena. Pero Magdalena, mira, para construir la paz... Ya, hay que terminar con Antonio. Para construir la paz, le pido... Ya, construyamos paz. Construyamos paz. A la mesa del frente, yo le pido que lean a alguien que les gusta leer normalmente. Que es un liberal, que es Carlos Peña, rector, abogado, filósofo, sociólogo. Carlos Peña. ¿Cuál es su conclusión respecto del domingo? Es bien llamativa respecto al socialismo democrático. Ganó Lagos. Ese es el titular de su artículo. Yo se los invito a que lo lean, a que lo analicen. La política de los acuerdos, del crecimiento con equidad, de la construcción de un ambiente de paz social para que podamos desarrollar el país. Yo creo que si somos inteligentes, vamos a hacer que el domingo gane lo que significó la política de Lagos. Por lo tanto, cuando nos refiramos al socialismo democrático, seamos más respetuosos. No somos lo mismo. Marco, Marco, pero es que tu punto de vista es muy distinto, Marco, al punto de la Cecilia. Marco, ¿por qué te lo recalco? Esta constitución que tú dices que ganó Ricardo Lagos Escobar es la que sigue vigente el día de hoy, ¿cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Cuando tú rechazaste esta, siguió vigente esta. Sí, estamos de acuerdo. Cuando rechazaste esta, siguió vigente esta. La gracia de esta es que ahora tu sector político dice, va, tenía la firma Ricardo Lagos Escobar, de Francisco Vial, de Nicolás Izaguirre, ¿cierto? Entonces, tu sector está diciendo que esta constitución, a diferencia de tus socios de coalición, que están sentados en el mismo panel que tú, que son gobiernos contigo, como Gustavo Lorca, que dice que esta no tiene legitimidad, ni de origen, ni de origen. Pero Pancho está diciendo precisamente lo contrario. Marco nos dice a nosotros, como panel de frente, que, ojo, el gran ganador es Ricardo Lagos Escobar, es la política de la oficina, son las reformas constitucionales. Dame un segundo, Pancho, dame un segundo, Pancho, porque Pancho, espéte un poquito esto. Pójame 30 segundos. Se me cae. No, no, espéte un segundo. Lo que pasa es que Pancho, y acá, escucho a Pancho, decir, no, que esta es la constitución ahora firmada por Lagos, ¿lo acuerdan? Entonces, acá el señor dice, no, que esta es una constitución de origen ilegítimo. Acá dice que el gran ganador es Ricardo Lagos. Yo les pregunto a ustedes, la gente a pie, la gente que está trabajando, ¿le importa un huevo? ¿Le importa un huevo quién la firmó? Pero espéte, Pancho, es que les da lo mismo. Estoy de acuerdo. ¿Y sabés por qué estoy de acuerdo, Gonzalo? Porque esa discusión... Le importa nada. La gente dice, a ver, estos 30 años hay edificios, me compré un auto, he tenido acceso, listo, mejor me esta, chao, se acabó. Porque esa discusión, Gonzalo, efectivamente, esa que tuviste todo en la mano, esta discusión siempre ha sido una discusión de élite. Pero lógico, pero sé que le interesa a quién está firmada. Estoy totalmente... Y por eso tengo que descrebar con Cecilia, porque yo creo que este panel en ningún momento ha planteado que el pueblo es tonto. Y a mí me carga cuando la gente dice, el pueblo se equivocó. Nosotros debatimos y nos sacamos los ojos sin filtro. E interpretamos artículo por artículo. Y dijimos, mentiroso, mentiroso, esto es verdad, esto... Lo hicimos todos. Pero el que toma la decisión siempre es el pueblo soberano. ¿Sabes qué dijo el pueblo soberano? Dijo, váyanse a la cresta. No, no. Dijo, váyanse a la cresta. Gonzalo, quedamos con esta y listo. Que no escuchara que no, que no escuchara que no. El cambio le ha gustado. No cometamos el error de mirar a la gente como que votó solamente por cansancio y ganó él en contra, como lo dijo Franco. No cometamos ese error de nuevo. La gente sabe por qué votó. El pueblo no es tonto. Ganó él en contra porque no le gustó este texto constitucional. Listo. Así es el pueblo. Y sí, no es más... Oye, además, ojo, ojo, ojo. Solo quiero ponerle un pelo a la sopa. Franco, dame un segundo. Solo quiero ponerle un pelo a la sopa del texto, ¿cierto? Del blanco, el que se propuso. Fíjate que los que escribieron ese texto no querían escribir ese texto. Ah, bueno, sí. O sea, no lo querían reactar. Sí, no querían cambiar. Es verdad. Es verdad. Yo de verdad que encuentro que esta discusión es un tanto estéril. Es algo que ya está como bien zanjado. Yo creo que ahora hay que mirar para adelante porque en lo efectivo siempre dijimos lo mismo. Yo, de hecho, era demócrata cristiana y me fui del partido demócrata cristiano en el momento en que tomé la opción del rechazo porque era lo que creía, la convicción que yo tenía respecto de la propuesta de texto constitucional anterior, que era muy, muy mala. Y hoy día, claro, llegamos a esta oportunidad, yo creía que era una buena. Ahora, no traten de instalar, de verdad lo digo, y creo que es una estrategia bien rasca el decir que estamos diciendo que la gente es tonta, que la gente no piensa. Esa es la típica estrategia para desvalidar el argumento del otro cuando le están reconociendo que las cosas son como son. Nosotros estábamos por él a favor, perdimos, ya está. Ahora nos quedamos con la constitución de Lago, que tiene mil denominaciones, porque para ellos pasó de ser la constitución de Pinochet a ser la constitución de Lago, una constitución súper progresista, una constitución feminista, incluso la que tenemos hoy día vigente. Entonces, a mí me llama la atención que finalmente ellos estén defendiendo lo indefendible. Es la constitución hoy día ratificada y que quedó escrita en piedra. Y listo. Gonzalo, solo permíteme por favor que hay que hacer una corrección técnica. El plebiscito, lo que se plebiscitó el domingo, no es si nos quedábamos con la constitución de 1980 reformada por Ricardo Lago, y varias otras reformas. Se rechazó la constitución que propuso Republicanos porque era un mal texto. Y quiero señalar algo adicional. La discusión de la legitimidad de origen de la constitución del 80 no es solo de LID porque tiene un efecto en las políticas públicas. Porque yo le pregunto a Magdalena, que ha defendido y ha dicho que, y tiene toda la razón, tanto la propuesta que se rechazó el día domingo como la actual constitución, asegura la subsidiariedad y el rol subsidiario del Estado. Yo te quiero preguntar, Magdalena, porque el rol subsidiario del Estado, señora y señor, consiste únicamente en que los particulares hacen aquello que el Estado no es capaz de hacer o lo hacen mejor. Es al revés, el particular primero, y cuando el particular no puede, entra el Estado. A acompañar. Perfecto, es otra forma de decirlo y me parece bien. No, el individuo es primero, es distinto, filosóficamente distinto. Respecto de las pensiones, donde el sistema de pensiones y los privados prometieron, cuando se instaló el sistema, un 100% de tasa de reemplazo de los trabajadores que cotizaran pretextos en este año, hoy día tiene una tasa de reemplazo del 17%. Eso es falso. De acuerdo a tu, de acuerdo a tu, de acuerdo a tu, a tu, a tu, a tu texto. Si vas a tirar datos falsos, mejor no digas. Pero por favor, por favor, Pancho, déjame hablar. Dime, ¿qué te basas para decir que un 17%? ¿Cuáles son los informes que avalan esa aceleración tuya? Hay un montón de informes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ah, está en Google, está en Google. No, no, no. Después nos metemos en la tasa de reemplazo. Gustavo, necesito que se apure. Yo quiero preguntarle, entonces, si las AFP han sido ineficientes, en poder otorgar pensiones de calidad autofinanciadas para los trabajadores, sin considerar el pilar solidario, el pilar único, ¿entonces esa función debiera pasar al Estado? No, no, súper simple. El programa cuando se hizo, que es un buen programa porque se calculó mal, nosotros teníamos un sistema que cotizaba un monto bastante mayor, 20%. Se bajó 10%, lo cual fue un error. Pero además hay que sumarle que las AFP solo tienen que manejar la rentabilidad, no son un sistema de pensiones. Las pensiones dependen de cuánto tú pongas en, digamos, en todos los meses. O sea, si tú tienes laguna, evidentemente tu pensión va a ser mala. Pero, déjame terminar mi respuesta. Pero, una cosa importante, yo estoy de acuerdo que había que hacerse cargo de aquellas pensiones malas porque no es que las AFP lo hayan hecho mal, porque cualquier persona que quería invertir, cualquier persona que quería invertir y quería ganar plata, era mejor invertir en una AFP que en un banco. Las rentabilidades son muy buenas y han sido muy buenas. Pero eso no quiere decir que las pensiones sean buenas. Por eso mismo, yo sí creo que hay que mejorar el sistema, pero a través de impuestos generales, más PGU. Y sí, todo lo que se le quite al trabajador tiene que ser personal. ¿Por qué? Porque si no, es un impuesto al trabajo. Y el impuesto al trabajo, en estas condiciones, no es solo una estupidez. Es más, es una locura. Tenemos una contra, se ha comprimido el mercado laboral. Meterle un impuesto al trabajo es ser realmente estúpido. Y además, mala persona. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores. Vamos con...